y luego al otro ok, otra vez tengo un robot damos la vuelta caminata del robot y termina un dado y luego al otro excelente, hagámoslo tengo un robot, yo lo hago un día y vamos a jugar tengo un robot, yo lo hago un día eres el mejor y vamos a jugar a jugar el mejor el mejor es mi amigo y me ayudará como un equipo nos juntan a hablar con mis manos como verás yo lo programo y bailarás un subido escucharás una vuelta voy a dar es el baile de robot gire cuenta como yo uno, dos, tres, cuatro tengo un robot, yo lo hago un día que eres el mejor y vamos a jugar tengo un robot, yo lo hago un día que eres el mejor y vamos a jugar a jugar un subido escucharás grande y fuerte eres para mí muchas cosas me enseñó y con su ayuda yo cuarte me gusta en su vida escucharás una vuelta voy a dar es el baile de robot gire cuenta como yo uno, dos, tres, cuatro tengo un robot, yo lo hago un día que eres el mejor y vamos a jugar tengo un robot, yo lo hago un día que eres el mejor y vamos a jugar a jugar a jugar vamos a jugar ¡Suscríbete al canal!